Bueno, Luis Abinader en su L.A. semanal, Luis Abinader semanal, así se llama su rueda de prensa, que da todos los lunes en el Palacio Nacional, pues dijo, le respondió a Danilo Medina y al PLD, porque el PLD, pues en la mañana de ayer respondió a la propuesta de reforma constitucional, básicamente diciendo que no es necesaria, básicamente eso, que no es necesaria y que es una distracción y hasta que puede representar un peligro. El presidente Luis Abinader apuesta a la reforma constitucional, como bien sabemos, es la joya de la corona de su segundo mandato, él quiere dejar un legado y se ha propuesto reformar la constitución de la república. Cuando tú le tocas ese tema, él se pone muy sensible, se pone hipersensible. La semana anterior fue con Leonel Fernández, donde él dijo que Leonel Fernández apoyaba a un dictador, a Maduro, y él es la democracia, y él estaba del lado de la democracia. Ahora su fuetazo lo recibió el presidente Danilo Medina, cuando él dijo, bueno, preocupante era que en 2019 se quería reformar la constitución nuevamente para Danilo Medina postularse a una segunda reelección. Eso sí era preocupante. Así dijo, sí, o peligroso, más o menos lo mismo. Así dijo el presidente Luis Abinader. Entonces yo le pregunto a ustedes, ¿hay que dársela al presidente Abinader con eso que dijo? Totalmente, totalmente. Para mí le cayó la boca indiscutiblemente. Sí, yo pienso que uno de los presidentes que más ha osado con eso de la constitución ha sido Danilo Medina, porque cuando él, en el 2019, intentó hacerlo, ya él venía de modificarla. Sin embargo, intentó hacerlo. Entonces, verlo ahí, leyéndose el comunicado de, no, es un peligro modificar la constitución, o sea, por Dios, vamos a tener más seriedad, señor. Un poco más de seriedad. Los dominicanos no somos tan estúpidos. Entonces, evidentemente, se lo puso bombita ahí al presidente Luis Abinader para decirle, ¿qué pensaba Danilo Medina que Luis Abinader le iba a responder? Le respondió, le respondió lo que todos los dominicanos le podían responder a Danilo Medina. Amigo, cállese. Cállese, por Dios. De verdad. No, no, de verdad. Y ese es el presidente, y ese es el presidente de uno de los tres partidos mayoritarios de este país. ¿Qué esperanza tenemos nosotros? No, no, porque yo voy a empezar a hablar y el... Dale, dale. Adelante. Yo lo que veo es, lo que veo es que Luis le respondió a Danilo. O sea, si no tuviera relevancia, si fuera como dice Maracayo, no le respondieran ni siquiera. Es que le respondimos todos a través de Luis Abinader y todos le respondimos. No le respondieran ni siquiera. Entonces, lo que veo es que nada más hizo Danilo sacar la cabeza y el presidente Abinader tuvo que responderle inmediatamente. Una persona que no es opción de poder. Pero imagínate, imagínate siquiera, si Danilo siquiera fuera, tuviera la posibilidad de ser candidato presidencial del PLD. Entonces, yo lo que veo es lo siguiente, con relación a la postura de Danilo con la reforma en el PLD. Yo lo que pienso es que Danilo, y por eso que digo, y soy retrativo en eso porque también lo dije en otro espacio, en política nada es fortuito. Y el hecho de que sea Danilo que fungera como vocero del PLD, que lo es por su condición de presidente del PLD, sin embargo, con temas como estos, cuando es una posición oficial del partido que se debate dentro del seno de la más alta dirección del PLD, que entiéndase el comité político, lo que se estila es una rueda de prensa, como vieron, una mesa acompañada de varios miembros del comité político, y siempre, siempre presidía esa declaración de prensa el secretario general. Si ustedes recuerdan, situaciones similares, cuando Leónel Fernández era el presidente del partido, quien salía a ejercer la vocería era Reinaldo Párez Pérez, secretario general del partido. Y en los últimos cuatro años hemos visto replicarse eso con Charlie Mariota. ¿Qué cambió que ahora, precisamente para este tema, tan sensible que inclusive se pudiera aludir algunas personas lo que dice Maracayo, evidentemente con su guiquilla con Daniel? Otras personas también pensarían lo mismo, lo dirían en esa misma tesitura. Y eso era evidente, y Daniel también lo sabía del PLD. Ahora, ¿por qué Daniel lo como quiera ejerce como vocero? ¿Dónde estaba Charlie Mariotti? Simple. Charlie Mariotti está en una actividad oportuna, coincidente. Vamos a ver la lectura. Se está despidiendo de ser secretario general. ¿Está haciendo un tour? ¿Y está haciendo un tour? ¿Tour de despedida? Nacional. Él está haciendo un periplo por todo el país. Pero cuidado, si es como los tours de despedida de Johnny Ventura, que nunca se retiraba. Sí, pero lo que digo, entonces, fíjate, ¿qué está pasando en el PLD? En el PLD ya salió Francisco Javier García como candidato presidencial, aspirándose a ser postulado como candidato presidencial del PLD. Salió adelante. Abel, que estaba de vacaciones, volvió corriendo por el país. Estoy aquí, del lado del pueblo. Porque ya estaba Francisco Javier Caminante. Entonces, Charlie Mariotti, que sale de la Secretaría General, en las condiciones que ya hemos debatido aquí, alto y tendido, sale ahora a despedirse a nivel nacional de las estructuras. Y Danilo, entonces, asume la vocería. ¿Qué yo veo aquí? Campaña. Campaña. ¿En qué tesitura? Primero, Danilo Medina, asumiendo la vocería del partido, está respondiendo a un reclamo que le ha hecho principalmente la base de su partido. Y que se hizo viral en un reclamo público que le hiciera, por ejemplo, el periodista Alfredo de la Cruz, siendo presidente. Yo lo que no le perdono a usted, que usted no ha defendido su gestión. O sea, usted perdió en el 2020, lo sacaron de ahí. Este gobierno le cayó arriba. El ministerio público le cayó arriba con el lawfare. ¿Verdad? Y usted tiene, usted tiene con qué defender su obra de gobierno. Y más con este gobierno, que muchos de los servicios que funcionaban lo ha dejado caer, porque usted se ha quedado callado. Entonces, ese mismo reclamo que esbozó Alfredo de la Cruz, que muchos periodistas lo piensan, pero no se atrevieron, porque Danilo, decíselo públicamente. Alfredo lo hizo. Entonces, esos periodistas que no tenían decidido viralizaron ese corte. Entonces, respondiendo a eso, yo veo un Danilo que sale. ¿Pero por qué sale ahora? Él no salió hace cuatro años, hace tres. Después que Luis ganó en el 20 y volvió, ganó en el 24. Sale ahora porque ya él está en campaña. Recuerda que él ya dijo en un comunicado que quiere seguir, o sea, producto de la reflexión y de que el Comité Central, mayoritariamente, y mucho mismo el Comité Político, le pidieron que continuara siendo el presidente del partido. Y le han dicho, si usted no está en el partido, dirigiéndolo, no hay quien unifique los criterios. Entonces, en base a eso, entendió que tenga campaña como quiera. Anteriormente lo hubiese hecho por proclamación. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene una estrategia de fondo de movilizar el partido. Entonces, Charlie Mariotti, para mí está en lo mismo. Él salió a articular su estructura a nivel nacional. ¿Para qué? ¿Se va a tirar él a presidente? No sé. Pero yo lo que sé es que le está amarrando para hacerse relevante para el próximo candidato presidencial del PLD. Y yo pienso que Danilo, con esta declaración que está haciendo, con relación a la reforma de Luis, más bien lo está utilizando como un eje, una justificación de hablar públicamente para visualizarse. Porque está en campaña también para continuar dirigiendo el PLD. Y yo sospecho que lo veremos en esa tesitura de declaraciones públicas, por lo menos en el tramo de este mes, hasta que se elija la presidencia del PLD y la Secretaría General. Mira, las opciones que está lanzando el PLD, Dios mío. ¿Cuál sí? Francisco Javier García, Abel Martínez, Charlie Mariotti. Esas son las opciones que ellos piensan que van a poder competir en el 28. Ya yo vi. No, pero es que estamos en el momento, es temprano. Bueno, pero tú crees que esas son tres buenas opciones para el PLD. Para ti no son buenas opciones. Cuando están relegando, por ejemplo, la figura de este muchacho, de Juan Ariel. Juan Ariel, no, pretende relegar. Juan Ariel tiene que hacerse sentir, hacerse sentir sus aspiraciones. La pregunta mía es, ¿por qué tú dices que lo están relegando? Porque él lo que tiene que hacer es un proyecto y salir. Él no ha dicho que aspira. Él todavía no lo ha manifestado. Lo que se critica es que Francisco Javier está adelantado. Yo acabo de decir, Charlie Mariotti está haciendo conexiones, despidiéndose. Él no ha lanzado ninguna candidatura oficialmente. Está que posiblemente armando, es lo que yo sospecho, un proyecto. Estoy contigo en eso. Supongamos que lo esté armando el proyecto. Ahora, es muy temprano, pasa con una candidatura. Francisco Javier la sacó. Él entiende que es una buena estrategia. Haberlo está diciendo que aspira otra vez. Pero vino y se puso donde el capitán Oveja. ¿Qué es lo que yo pienso? Tenemos que ver, porque nada más no son ellos. Recuerda que Francisco Domingo Luis había aspirado en su momento. Margarida no ha dicho nada. Tú no sabes si Juan Ariel va a aspirar o no. Cuando viene de aquí a seis meses o un año, Juan Ariel arma un proyecto y sale a aspirar. Juan Ariel está dando los pasos. Porque él dijo recientemente que lo de Harvard, que el profesor en Harvard se va a acabar y eso va a ser hasta un día. Él está asesorando también, creo que un instituto de educación en Azerbaiyán. Pero él dice que todo eso es hasta un día. O sea, él está dando ya una fecha de finitud a esos trabajos. Tú no te has dado cuenta, y tú también, Mario, no te has dado cuenta, que Juan Ariel en las elecciones, en víspera de las elecciones y mucho antes, estaba muy activo en cuanto a la vocería del PLD. Prácticamente, muy activo, hacía media tour, escribía sus artículos de opinión, criticando las posiciones del partido de gobierno. Y después de las elecciones, ¿qué ha pasado? El pana lo han callado, lo han callado. Y más cuando se armó el rumor ese de que era el secretario general, que incluso podía hacer opción para la presidencia del partido, como la fórmula de la renovación. Y después de eso, loco, el pana lo han callado totalmente. O no se han dado cuenta. Con tantos temas que hay que hablar ahora. Y mira cómo tú dices que se ha callado. Porque quien habló, quien puso el tema de los cuartos que se gastaron en campaña, fue Juan Ariel. El que puso, óyeme una cosa, el que puso el tema de la reforma fiscal primero, de la oposición, es más, te voy a decir una cosa. O sea, el único, no es que es el primero, no. El único que habló de esa vaina, o sea, así de la oposición, claramente fue él. Eso fue días después de las elecciones. No, no es días después, Maracayo. Luego cuando se armó el asunto de la presidencia del PLD, que Danilo ya se vio el plan que era, que no se iba a retirar. Pero lo que querían... Ahí lo han callado. Pero, Maracayo, lo que querían precisamente era que él se tirara para posiciones internas. Y eso es lo que él no ha hecho. Bien. Tú sabes, eso es lo que querían. A él querían... ¿Qué crees? Querían... Pero hay una cosa, Maracayo, él quería que se tirara para presidencia del PLD o para la Secretaría General. Y eso no es lo que él quiere. Señores, pero... Ni lo que le conviene al partido. Ni le conviene al partido, ni le conviene a él. Sobre todo no le conviene a él. Señores. Porque él no tiene esa... La aspiración es la candidatura, presidente. ¿Qué ustedes creen que ese anuncio... Pon tú que no sea presidencial, pon tú que aspire hasta senador. Yo es lo que pienso. Espérate, Mario. ¿Qué tú crees de ese anuncio a destiempo de Francisco Javier García de que me voy a lanzar presidente del PLD? Candidato presidencial. ¿Qué tú crees? Eso, ¿para qué? ¿Para qué? Para tronchar las aspiraciones a Juan Ariel Jiménez. ¿Y ya? Punto. Oye, ahora. ¿El mensaje es ese? No. Oye, ahora. Somos nosotros. Nosotros. ¿Nosotros quiénes? Los viejos, eso. ¿Cuál es el viejo, eso? Ah, bueno. ¿Cuál es el viejo? Todos los viejos que están en el PLD. Mira, mira, Juan Ariel debe tener un proyecto presidencial y si uno lo tiene en 2028 en el PLD, lo va a tener fuera del PLD. Olvídate de esa maldita vaina. Yo espero que esté fuera. Si no va a ser dentro del PLD, va a ser fuera del PLD. No importa. Ustedes, yo no sé. Bueno, está bien. Es válido que alguien tenga su opinión. Oh, wow, 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 wow. El punto de la inventiva. No, pues yo siento una cosa, una opinión. Todos aquí inventamos. Todos desde nuestro ingenio lo hacemos, todo. Yo lo que digo es, una cosa que usted analice en base a lo que está sucediendo, lo que ha pasado y lo que está haciendo, y otra cosa que yo diga, bueno, él va a tener un proyecto aunque sea fuera. ¿Cuál indicio ha dado Juan Ariel de que se vaya del PLD? Yo no he visto un solo indicio que él haya dado que se vaya del PLD. Yo no sé cómo tú dices. No, él va a ser candidato del 28 aunque sea fuera del PLD. Aunque sea fuera del PLD va a tener un proyecto presente. Bueno, esa puede ser tu aspiración, pero no ha dado indicio de eso. Yo lo que digo es lo siguiente. Juan Ariel Jiménez tiene un buen perfil. Y él está haciendo el qué? Su trabajo dentro de su partido. Y yo le he visto a él progresando bien, entiendo yo. ¿Qué él hizo? Aprivió al Comité Central. Luego aprivió al Comité Político. Está ahí. Ahora actualmente es vicepresidente de ese partido. Es un muchacho bien visto por la sociedad, independientemente de la negatividad que tenga el PLD. Y esperan que él tenga una candidatura en el 28. Ya sea que aspire a presidente, ya sea que aspire a senador, ya sea que aspire a lo que sea. Mucha gente entiende que es muy pronto para que él intente que aspirara a presidente en el 28. De lo cual yo me circuncribo también. ¿Verdad? Que sería muy pronto y podría eso tronchar su carrera política que va muy bien. Él debería aspirar a otra posición electiva donde podía articular. Eso es lo que quieren los viejos. Que él se tire a otra posición electiva. Bueno, cada quien tiene su postura y su visión. Tú dices los viejos. Yo digo los políticos porque son todos viejos. Todos viejos. Luis no es un muchachito. Todos viejos. Luis no es un muchachito. Y después tú no es un muchachito. Luis no es un muchachito. Yo no sé qué es lo que ustedes quieren. Paliza no es un muchachito. Paliza es un muchachito. Pero Paliza es joven. Paliza es más joven que yo. Pero que no es un muchachito y no está pidiendo al presidente. Paliza es más joven que yo. Él está cumpliendo su proceso. Paliza quiso ser castrado y se prestó para eso. Eso es el problema de él. ¿Ser castrado? ¿Y ser un presidente del partido? Sí, eso es el problema de Paliza. Paliza ya no va a ser candidato presidencial de nada. Presidente de un partido, presidente de Títer. Él no va a ser candidato presidencial de nada. Y exactamente. ¿Qué pasa? El PRM es una compañía por acciones y la manejan dos personas. Hipólito Mejía y Luis Abinader. Eso es una compañía por acciones. Tú lo que tienes que entender políticamente es que hay liderazgos. Y los dos líderes de ese partido principales son Hipólito y Luis ahora que llegó a la presidencia. Son los principales líderes de ese partido. Tú no puedes criticarle a ese partido que funcione o se erige y se erija en función del movimiento de sus líderes. Porque es muy fácil decirlo de aquí. Es una compañía por acciones. Yo que no tengo incidencia en ese partido ni he trabajado para que ese partido llegue donde está. Tú no sabes, ese partido, por ejemplo, el PRM, ese partido, el PRM, se construyó luego de la separación del PRM gracias a Hipólito Mejía. Aunque me duele a mí, aunque te duele a ti. A Hipólito lo construyó. Hipólito. A mí no me duele. Ahora, ¿quién contribuyó junto con Hipólito? Luis, que pusieron un partido que era de su familia. Y económicamente, Hipólito tenía un compromiso con Luis y le cumplió. Y Luis llegó a la presidencia, se convirtió en un otro líder más importante de ese partido. Y se ha convertido en el principal líder ahora de ese partido. Pero trabaja Paliza con Independencia. Pero yo no he dicho eso. Bueno, entonces, él era un presidente títere, o salvo yo, que se castró. No, títere no. Él se prestó para la castración. Él tiene que funcionar en base a liderazgo. Porque él es el presidente del partido, pero él no es el líder principal de ese partido. Eso es como que tú me digas a mí, cuando estaba Peña Gómez en el PRD, ¿verdad? Que Kea Guerrero era un títere. Pero es que no eran títere, eran dirigentes con cabeza propia. Pero que el líder era Peña Gómez, Peña Gómez se dirige. Pero Paliza no es Kea. Paliza no es a Toide Camp, que fue el secretario general del PRD. ¿Y quién le bajaba línea a Toide Camp? Es más coño, Toide Camp, tú un boi, Hipólito. El secretario general del PRD le dijo a Hipólito, te va para abajo, porque tú no te puedes reelegir. ¡Pam! Y se fue para abajo. ¿O no fue así? ¿Y tú crees que eso es positivo para un partido? Yo no sé si es positivo para un partido. Yo te estoy diciendo que el presidente y el secretario general del PRM no tienen independencia. Eso es lo único que yo estoy diciendo. No pueden actuar como presidente y como secretaria general del PRM. Realmente. No lo pueden hacer. Solamente tú tienes que hacer un recuento de los anteriores presidentes de estos tres partidos. ¿Quiénes eran? Dame los nombres para que tú veas. Mi hermano, yo no te digo que ustedes se cantan y se lloran. El yes, men. Ustedes se cantan y se lloran. Bueno, es una compañía de oraciones porque lo dirigen Luis e Hipólito. Y no son los principales líderes de este partido. Es que no lo dirigen como compañía de oraciones, es que son los líderes. Son los líderes. El concepto de líder que hay aquí, ¿verdad? Políticamente. Que se hacen lo que ellos dicen. Los líderes, sí. Lo que ellos deciden. Los que han manejado los presupuestos nacionales que hacen líderes. Faride, tú no vas como candidata. Eso no es verdad. Faride, apéate. Tú no vas como candidata. Luis, después de todo el PRM, ¿qué presupuesto manejaba Luis antes de ser presidente de la República? ¿Sabes cuál presupuesto manejaba Luis antes de ser presidente de la República? El presupuesto que manejó Hipólito, porque Hipólito fue quien lo impuso ahí. Oye, ¿y cuál manejaba Hipólito antes de ganar? ¿Que ya de qué? ¿Cuál manejaba Hipólito? Disculpa. Hipólito duró cuatro años manejando el presupuesto. ¿Pero después qué ganó? ¿Antes de ganar, cuál manejaba? ¿Pero por qué ganó Hipólito? ¿Leonel, qué presupuesto manejó antes del 96? Pero, por Dios. Pero dime. ¿Sabes cuál presupuesto manejó Leonel antes de ganar? ¿El presupuesto que manejó Joaquín Balaguer durante 22 años? Oye, ahora. ¿Qué es el presupuesto? Oye, ahora. Oye, ahora. Si tú no lo quieres entender, bueno. Oye, ahora. No, no, no. Aquí no había líder. Nada más el líder era tú. No, no. Líder en el concepto de líder que tú tienes. En borde suyo. Aquí los principales líderes han ganado desde la oposición. Leonel en el PLD vino desde la oposición. ¿Por qué ganó Hipólito? Siendo Hipólito presidente que se quiso reelegir, tenía el presupuesto para él, perdió la reelección. Y el PLD ganó desde la oposición. Ahora, el PLD en el 20 tenía todo el presupuesto y todo el poder. Y el PRM lo sacó de la oposición. Sin presupuesto. El PLD gana en gran medida en el 2004. En el 2004 gana en gran medida porque el secretario general del Partido Revolucionario Dominicano dijo, tú no vas a volver a ser presidente. En gran medida. Y fue una alianza tácita. Y en el 2020, en gran medida, ganó porque Leonel... Por Leonel, la alianza táctica. Eso no quiere decir que no sea un líder. Eso no quiere decir que en ese momento, Leonel no construyó un liderazgo en el 2004. Sí, pero el relato de que completamente gana desde la oposición por osmosis... Yo no dije que por osmosis. Yo no dije que por osmosis. No, pero yo creo que hay que puntualizarlo. Hay que decirlo. Y volver al punto. Pero que todo es parte de la política. Que creo que es el de la discusión. Paliza ni Carolina Mejía tienen independencia en el PRM para ostentar sus cargos. No lo tienen. No la tienen. Cuando Hipólito y Luis se ponen de acuerdo, ellos se ejecutan. Lo que ellos deciden. Porque son los líderes. ¿Tú crees que un partido que se repete puede permitir el arroz con nalga que tiene... Que lo incruza ahí en el Ayuntamiento de La Vega? ¿Tú crees que un partido que se repete puede permitir esa vaina? No. ¿Un presidente de un partido no está compelido a actuar ante una vaina así? No, no. Ahí tiene que actuar. Ahí la responsabilidad total es del presidente de la República. Que fue el que nombró, designó a Kelvin Cruz. Y es el líder principal de ese partido. Bueno. Entonces yo creo que tú entiendas... Compañero presidente. Pero usted armó un lío aquí. ¿Qué pasó? Exacto. Eso es. Presidente. El presidente del partido. Tiene que decirle. Pero compañero presidente. Pero usted manda también. Usted armó un maldito lío aquí. Tú ves. Ahí estamos de acuerdo. Bueno. Pero eso es que no tiene independencia. Sí. No, no. Pero no es que no tiene independencia, hermano. Es que el líder inmediato del PRM es Luis. Que el presidente de la República es el líder principal del PRM. Entonces él tomó la decisión de designar a Kelvin Cruz Minito de Deporte. Y armar ese lío ahí en la vega. Entonces la responsabilidad total es de Luis. Si sale Paliza ahora de se autorizar a Luis a contradicirlo de otra cosa. Lo que se va a dar un conflicto hacia afuera. Que tiene que ser supuestamente arreglado internamente. Ahora, en aquellos siete segundos. Que Paliza debió movilizarse ya hace tiempo. Por lo menos allá en Palazzo. Y trancarse en la oficina del presidente. Presidente. Venga acá. Tenemos que resolver. ¿Cómo lo resolver? No. Porque mire. A ver. El debido proceso. Debido proceso. No. Porque usted no preguntó. Debido proceso. Y designó a Kelvin. Y sacó un decreto. Eso debió pensarse. Antes de entregar el decreto. Que fue de un pique del presidente. Entonces yo lo expliqué aquí. ¿Por qué? Señores. Esta es la quinta pata. Mario Herrera. José Maracayo. Edwin Cruz. Recuerda suscribirte. Activar campanita. Darle a me gusta. Para seguir creciendo. Recuerda canal 503 para el Gran Santo Domingo. The Wing TVO. Siembra TV. De 1 a 2 de la tarde. De 8 a 9 de la noche. Retransmisión. También en los principales canales de cable del Cibao Central.